Fruta tropical, coco, verdura típica de Galicia, grilos, salteado de verduras chino, chop suey, eliminar la monda de una fruta, mundar, fruta que más comemos en España, naranja, ¿Qué fruta tiene más vitamina C? Kiwi ¿Cuál es el fruto del mandarino? Mandarina ¿Con qué fruta se elabora la sidra? Manzana Líquido obtenido exprimiendo frutas Zumo ¿Cómo se llama el azúcar de la fruta? Frutosa La variedad burlat de qué fruta es Cereza Fruta hermana del limón y la naranja Pómelo ¿Con qué fruto se elabora el pacharán? Endrina ¿Qué fruta fresca tiene más potasio? Aguacate ¿Qué fruta acentúa el sabor del champán? Fresa Fresa ¿Qué parte de cualquier fruta es más dulce? Inferior Inferior Fruta parecida al melocotón pero aplastada Paraguay Paraguay ¿Cuándo está madura? Paraguay ¿Qué fruta se conoce como la naranja enana? Paraguay Paraguay ¿Qué fruta es más dulce? ¿Qué fruto tiene una variedad llamada Claudia? Ciruela Ciruela Fruto seco que se añade a la ensalada Waldorf Nuez Nuez Si cuezo frutas en el míbar muy espeso estoy Confitándolas Confitándolas ¿Qué verdura nos hace llorar cuando la pelamos? Cebolla 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 ¿Cuál es la fruta que más se vende en conserva? Melocotón Postre compuesto de diversas frutas con almíbar Macedonia Dar forma a una fruta o verdura con el cuchillo Tornear ¿Cuál es la fruta con la que se elabora el cava? Cava Uva Sartén con cava china ideal para saltear verduras Walker Walker ¿Qué fruto tiene una variedad llamada Cantalupo? Melón Menestra de verduras a la que se añade un sofrito Panache Panache Trozo de fruta especialmente melocotón de secado Orejón Bebida típica andaluza a base de verduras frescas Gazpacho Gazpacho Lima Limá ¿Qué otro nombre recibe el fruto llamado damasquillo? Damasquillo Máquina para cortar verduras y hortalizas en lonchas Mandolina ¿Con los frutos de qué árbol se elabora el chocolate? Cacao La cabendís La cabendís es la variedad más consumida de esta fruta Plátano Como se conoce también a las faves, patates y verduras Pote asturiano Pote asturiano ¿Qué fruto seco se utiliza en la fabricación del mazapán? Almendra ¿Qué fruto seco se utiliza en la fabricación del mazapán? ¿Qué fruto seco se utiliza en la fabricación del mazapán? ¿Qué fruto seco se utiliza en la fabricación del mazapán? ¿Qué fruto seco se utiliza en la fabricación del mazapán? ¿Qué fruto seco se utiliza en la fabricación del mazapán? ¿Qué fruto seco se utiliza en la fabricación del mazapán? ¿Qué fruto seco se utiliza en la fabricación del mazapán? ¿Qué fruto seco se utiliza en la fabricación del mazapán? Gracias.